Este sábado 22 y domingo 23 de agosto se llevará a cabo el Campeonato Nacional Femenino de Boxeo comprendiendo las categorías abierto para boxeadoras de entre 17 a 40 años y la categoría cadetes de 15 a 16 años. Prácticamente nosotros estamos preparando lo que es el Campeonato Nacional Femenino en la rama tanto cadetes como la rama élite. Las cadetes van con chicas de 15 a 16 años y la élite va de 17 a 40 años cumplidos. Dicho evento se realizará en el gimnasio Tuzo Portugués Echeverría en La Sabana, contando con la participación de más de 18 cantones, entre ellos el de Pérez Celedón con 6 boxeadoras. En este momento nosotros tenemos escrito 6 boxeadoras, primera vez que estamos igual presentando con equipo, llevamos 6 boxeadoras para presentar, llevamos 3 en la línea cadetes y 3 en la línea élite para este campeonato. El pesaje se realizará el 22 de agosto de 8 de la mañana a las 10 de la mañana. La inauguración del evento el mismo día arrancará a las 2 de la tarde y el día domingo iniciará a las 10 de la mañana. Para esta ocasión estarán participando más de 60 mujeres en ambas categorías representando el boxeo femenino. Pérez Celedón lleva dos campeonas y una subcampeona. Bueno, la perspectiva ya más que todo voy en la rama cadetes, cuando son chicas que ya vienen participando en Juegos Nacionales, solo hay una chica de San Ramón Norte que es nueva, pero ya tiene varias peleitas, entonces vamos trabajando. Si llevo las dos, la que fue campeona nacional en Juegos Nacionales y la que fue también subcampeona, también Juegos Nacionales en Escolares, ya van con edades de cadetes. Se espera el apoyo de mucha gente para este campeonato con miras al torneo internacional Tercer Copa Internacional Lic. Carlos Velázquez, el cual se desarrollará en el mes de octubre en Guatemala.